El Gobierno Municipal, en coordinación con la Secretaría de Salud, Sapsi, ha realizado una compra de barbijo N95, los cuales, una vez hecha la adquisición, han sido trasladados hacia el hospital, de los cuales se ha comenzado a distribuir de acuerdo a los requerimientos que hacen los servicios del hospital. Los servicios los están usando. Lo que se ha distribuido es de acuerdo a su requerimiento y a lo que ellos solicitan, con coordinación, a un comité de bioseguridad que existe dentro del hospital. Hemos hecho una petición por medio del hospital, comunidad solicitante a la Secretaría de Salud, los mismos que se han encargado de hacer la adquisición de esta compra de barbijo para el hospital Rubén Zelaya, alrededor de 5.500 barbijos. Los 5.500 barbijos no abastece tampoco al hospital, porque es grande la cantidad y en cuantiosa los números que se reflejan acá, de todos los servicios, que sacan alrededor de 100 a 200, 300, 500, 600 diferentes servicios, donde vemos que la mayoría de los responsables de los servicios están ocupando lo que es el barbijo N95 NUSH, con procedencia norteamericana, el cual es de uso médico especialmente con válvula, el cual tiene una filtración mayor a 95%. A diferencia del KN95, su filtración es menor a 94%. Siguiente. Siguiente.